Perfecto. Pues bueno, pues bienvenidos todos. Nos da mucho gusto que estén participando de estas capacitaciones de mano directa de nuestros expertos. El día de hoy tengo un gusto muy grande por recibir a Daniel Rangel García, que es representante de la empresa del Sevier y viene a compartirnos toda su expertise de esta herramienta que es la joya de la corona, una verdad, Scopus, que para cuestiones de investigación, que para elementos de una pertinencia de mayor relevancia, pues sabemos que tiene todos los elementos. Entonces, pues bueno, sin más, Daniel, te damos la bienvenida, te agradecemos por venir aquí a la OPAEP y te pedimos que nos guíes en esto para poder mejorar en nuestras habilidades informacionales. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar. Gracias, Ricardo, por esta introducción. Amigos, pues vamos a empezar. Te voy diciendo que lo que vamos a hacer es abarcar Scopus, pero con un enfoque, como lo puedes ver en tu pantalla, sobre empoderarse y tomar mejores decisiones. Aquí hay varios elementos clave. Empoderarse es seguramente una frase, una palabra que has oído mucho y que normalmente alude a eso de yo me voy a ser responsable de lo que yo decida. De hecho, esa es la tónica. Nos decía Spiderman que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la idea no nada más es que querramos tomar decisiones, por supuesto lo haremos con los mejores elementos, sino que nos responsabilicemos por ellas. Vamos a ver algunos elementos técnicos, por supuesto, de la plataforma, pero sobre todo algunos conceptos teóricos. Ya que hablábamos de empoderarse, la información es poder. Fue una frase que por la mañana decodificamos y llegamos a una conclusión. No es que la información sea poder, sino que puede darte poder siempre y cuando accedas de manera correcta a ella. Hoy vamos a ver con un poquito más de detalle que lo que vimos en la mañana cómo acceder de manera correcta a la información, porque también es cierto que muchas veces no decidimos, sino que reaccionamos. Búscate esto. Corremos a Google pensando y, bueno, de hecho ya ni siquiera pensando, reaccionando, asumiendo que es la herramienta de búsqueda. Y no es que usar Google esté mal. Es maravilloso, pero no siempre es la mejor alternativa. Vamos también a pensar antes de ejecutar que fueron las dos premisas que manejamos por la mañana para poder darle sentido a todo lo que vamos a realizar. Quiere decir entonces que sí, vamos a tomar decisiones. Vamos a tomar mejores decisiones que las que hemos tenido ahorita, porque van a tener un respaldo sumamente sólido y eso es empoderarnos. En la mañana también presentamos una diapositiva como esta, en la que planteamos cinco criterios. Vamos a abarcarlos de manera breve, por si tú no tuviste que los tengas, pero la primera tiene que ver con el tipo de base de datos. Ahora bien, cuando te hablo de bases de datos, estamos hablando de aquellas que te proporcionan información y tenemos en esencia dos grandes rubros, los textos completos y las referencias. Google, Wikipedia y cualquier otro recurso en el que tú puedas pensar, también puedes analizarlos así. ¿A qué rubro corresponde Google? Bueno, es que si yo me meto a hacer una búsqueda y le doy clic al resultado, pues habitualmente leo la información. Podemos decir que es una base de textos completos. Hay muchas de esa naturaleza, pero hay otras. Tú les das clic a los resultados y no te muestran el texto, solamente las referencias y ya si quieres conseguirlos, tienes que acudir a otra parte. Oye, es que Google también a veces funciona así. Me muestra algún resultado al que le doy clic y me dice que tengo que registrarme o me muestra una vista borrosa o algo así. Bueno, Google puede pertenecer a los dos rubros. En el caso de Scopus, es referencial. En el caso de algunas otras, pertenece y tú lo vas a determinar a cualquiera de estos dos universos. ¿De dónde obtiene la información la base de datos? Aquí dice que son más de 7000 editoriales. De hecho, esa es una de las razones por la que Scopus no puede darte los textos completos, porque tiene un universo de información impresionantemente grande, el que más en todo el mundo. Nadie en el mundo tiene derecho de compartirte el contenido completo de más de 7000 editoriales, no de manera legal. Por lo tanto, quien más se acerca a eso es Scopus y por eso no te da los textos completos. Piénsalo también. Google, ¿de dónde obtiene la información? Wikipedia, por ejemplo, de personas como tú y como yo, podemos meterle mano y en lo que se hace una revisión, ahí aparece la información que nosotros decidimos que apareciera. Esto nos da como consecuencia la calidad en cuanto al tipo de información. Si yo puedo meter mano a Wikipedia, intuiremos, no es un recurso 100% confiable. Cualquier persona puede modificarlo y no todas las personas lo hacen con la mejor intención y en las que lo hacen con la mejor intención no siempre tienen los conocimientos bien sustentados para hacerlo. Pero si piensas en una base como Scopus que obtiene información de editoriales, seguro que todo lo que vas a encontrar está garantizado. Los temas de los que tratan las bases de datos suelen ser diversos. Hay algunas, por ejemplo, como esta, multitemáticas. El tema que se te ocurra, aquí está. Hay otras con cierto enfoque, por ejemplo, en ciencias sociales. Hay otras muy especializadas, por ejemplo, en medicina. ¿Qué necesitas? Eso lo va a determinar tu necesidad de información. Finalmente, tienes que atender también al tipo de materiales que te ofrecen porque dependiendo de cuál sea tu necesidad hay uno que lo resuelve mejor. Piensa en esto. Recuérdate en la primaria. Niños, para mañana, investiguense la biografía de Benito Juárez. Córrele a la papelería. Sabíamos que allí estaba ni más ni menos. ¿Para qué buscabas en libros, en cualquier otro recurso? Papelería. Niños, para mañana, por favor, investiguen a cuánto está el dólar. ¿Para qué corres a la papelería? Te esperas a las noticias en la noche o le pides a tu papá que te compre el periódico. Cada tipo de necesidad tiene su recurso. En este caso, tenemos revistas y libros. Libros te van a dar profundidad teórica. Revistas te van a dar actualidad de la información. ¿Qué requieres nuevamente? Eso es lo que determina cómo eliges. En síntesis, no vas a hacer una decisión basada en lo que a ti te gusta, en lo que mejor aprendiste. Vas a hacerla basada en lo que necesitas. Y para saberlo, tienes que contextualizar perfectamente en qué nivel te encuentras, cuál es tu rol. No es lo mismo ser un tesista que ser un investigador o un docente o un bibliotecario. Dependiendo de lo que requieras, generas una necesidad. En función de la necesidad, tomas tus decisiones. Esta es la primera decisión con la cual vas a empoderarte. También tendrás que responsabilizarte de la elección de los recursos. Porque tú dices, no, mira, pues esto interesante y lo que sea, pero yo sigo con Google. Está bien, es tu decisión, pero responsabilízate si la información localizada no es la más adecuada. Avanzamos. Por acá dice, más allá de la búsqueda de documentos, y quiero dejar un punto sumamente claro. Dijimos hace ratito, mediante nuestro primer criterio, que Scopus es una base referencial, es decir, no va a darte textos completos. Entonces, ¿para qué la quiero? Te preguntarás tú. Es que, mira, las de textos completos quieren que tú leas. Las referenciales no quieren que tú leas. Quieren que analices y que realices un montón de posibilidades que las otras bases no te permiten. Voy a presentarte cuáles son esas, pero fíjate que lo manejamos como más allá de la búsqueda. Quiere decir que hay un más acá, y el más acá justamente es buscar documentos. Es decir, no importa qué base de datos consultes, siempre tienes que desarrollar tus habilidades de búsqueda. Ya que encontraste buena información, entonces viene el más acá, perdóname, el más allá, y te lo platico. Primero, tendencias emergentes de la investigación. ¿Qué es esto? Tendencia va a la alza. Emergente va naciendo. Piensa, por favor, en COVID-19. No es nuevo ya. Casi vamos para tres años, ya no está nuevo, pero si lo comparas con el VIH, que tiene más de 40, bueno, sí lo consideramos todavía emergente. Es una tendencia porque todavía sigue creciendo, y se sigue investigando, y se espera que pronto exista la cura definitiva, pero sigue habiendo producción al respecto. La pregunta inmediata que puedes plantearte es, ¿y eso yo para qué lo quiero? O sea, yo soy biólogo, o yo soy abogado, o lo que tú quieras, y estoy investigando esta área. ¿Yo para qué quiero saber si es o no una tendencia emergente? Te lo dejo de tarea. Piénsalo, por favor, más adelante doy una respuesta, pero piénsale para qué podría servirte eso. Bien, la siguiente función que podemos obtener a través de Scopus es un panorama de la investigación. Olvídate que sí es una tendencia emergente. ¿Cómo se ha comportado este tema de investigación a lo largo del tiempo? ¿En dónde se ha publicado? ¿Quiénes lo han hecho? ¿En qué países? ¿Qué tipo de documentos se han generado? Esto te lo puede mostrar Scopus. Visibilidad. Si eres un autor, seguramente esta palabra la tienes tatuada. ¿Qué tanto se lee lo que yo produzco? Esa es la visibilidad. Scopus puede decírtelo, sea que quieras revisar la tuya si eres autor o que quieras verla de alguna otra persona. ¿Qué pasa cuando la visibilidad no es la más adecuada? También puedes gestionar tu reputación. Pero ojo, por favor, regresemos a las bases. Scopus es referencial. ¿Qué va a darte? Referencias. Bien, si eso nos queda claro, entonces no vamos a generar confusiones. Yo te digo, puedes gestionar tu reputación y tú no vas a pensar que hay un botoncito mágico para que puedas aumentar el número de visitas. No, no sucede así. Scopus va a darte referencias para que tú puedas tomar decisiones y ya te lo iré mostrando. Colaboración. Exactamente lo mismo. ¿Qué va a darte Scopus? Referencias. Va a referirte quiénes podrían ser algunos posibles colaboradores, pero no es que sea un Tinder de autores en el que haces match con ellos. Simplemente de la información que tú vayas recabando, tomarás decisiones. Finalmente, financiamiento. Nuevamente insisto, Scopus no te da dinero. Es una base referencial que va a darte referencias de entidades que podrían financiarte. Estos seis puntos vamos a tocarlos, pero primero tendremos que entrar al más acá. O sea, esto sí lo vamos a ver. De hecho, es el núcleo de Scopus, pero interesa muchísimo que desarrolles tus habilidades de investigación. Antes de irme a la siguiente diapositiva, dos cosas. Primera, el punto cinco y el seis son tan básicos, tan esenciales y tan sencillos de ver que cuando estemos abordando el panorama de la investigación, vamos a cubrir estos dos. Con el resto sí nos tardaremos un poquito más, pero estos dos son muy breves. Lo otro que quiero pedirte antes de que avancemos es que me digas si todo va bien hasta el momento. Ya sea que en el chat quieras escribirme un ok, sí, una carita feliz o lo que quieras, o bien en los íconos, busca la barra de herramientas de Zoom, por favor. Si no está a la vista, mueve tu mouse. Hay un botoncito que dice Reactions. Si le das clic, vas a encontrar palomita, pulgar hacia arriba, corazón, carita, cualquier cosa que me haga saber que todo va bien. En el caso de que tengas alguna duda, por favor, aprovecha el chat. Mira, ya por aquí Pati me está diciendo todo bien, Montserrat ya me regaló un corazoncito, Héctor un pulgar. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme en el chat para que podamos darle atención. ¿Cómo busco información? Solo hay dos métodos y no hay más. Y no estoy hablando de Scopus, estoy hablando de tu vida completita. A cramba, ¿a poco sí? Mira, search o petición directa, browse o exploración. ¿Cuál es cuál? Ahorita te lo platico, pero lo más importante es esto. Tienes que decidir. Fíjate cómo siempre regresamos a la decisión. Ahorita voy a empoderarte para que tú decidas. ¿Cuál es la petición directa? Habitualmente encuentras un cajoncito de búsqueda, pero vamos a aterrizarlo de manera mucho más mundana. Recuerda, por favor, tu tierna infancia. Cinco años o desde que eres capaz de recordar. ¿Verdad que las primeras veces que pediste algo te corrigieron? O bien, trataron de indagar a qué te referías porque no te entendían muy bien. La primera vez que pediste algo, lloraste. Tengo hambre, tengo frío, no sé. Y no te entendieron. Ah, caramba, pues qué querrá este. ¿Quién sabe? Hasta que fueron comprendiéndote. Fuiste avanzando y después, oye, aguántame tantito. Es urgente porque, mira, estamos platicando. Pide, por favor, da las gracias. Fueron enseñándote. Dicho de otro modo, la petición directa es cultural. O sea, tú no naciste con ella. Hay que revisar cómo se hace. Pero la exploración, esa sí la traes en tu ADN. Naciste, perfecto. Y a la primera de cambios viste una carota delante de ti. Dijiste, ay, qué chistoso está esto. Y estiraste la manita a ver de qué se trata. Exploraste. Y recuerda todas las veces que te previnieron. Ten cuidado, te vas a caer. Saca la mano porque somos exploradores por naturaleza. Esos son los dos métodos. No hay otro, créeme. Las bases de datos funcionan con eso, pero nuevamente. No es tu gusto, no es el que te aprendiste, es tu necesidad. Toma nota, por favor. Petición directa cuando tu necesidad es particular. Exploración cuando la necesidad es general. Lo comprobamos. ¿Has ido a la tiendita de la esquina recientemente? Muy bien. Recuerda, hay veces que tú tienes un antojo. Hay un gancito congelado. Vas, oiga señor, ¿tiene gancito congelado? Pides directamente porque sabes perfectamente qué quieres. Pero también hay veces en las que se te antoja algo y ya, pues como que se antoja una botana, pero tú mira, vamos a ver. Y vas y no pides. Es más, te dice el señor, ¿qué se te ofrece? Y tú, nada más ando viendo. Y te pones a explorar hasta que encuentras algo que te gusta. El ejemplo de la tienda igual no te está en representativo, pero piensa en Netflix. Quiero ver el juego del calamar porque ya me la recomendaron tanto y ni la he visto. Pues vamos a meternos. Y no te pones a explorarlo. Te metes al buscador y escribes el juego del calamar y si la tiene todavía te la va a dar. Todavía la tiene para que no te la pierdas. Pero a veces te metes y dices, pues como que se antoja una serie, una película. Pues qué será. A ver qué hay. A veces incluso tienes ya cierta preferencia. Algo de terror. Te metes a las categorías y te pones a explorar. No te metes al buscador. Si tuvieras algo preciso, sí, pero como quieres ver qué hay, eso mismo vas a hacer en la investigación. Ahora bien, yo te dije que la petición directa no es tuya. O sea, tuviste que aprenderla. Quiero invitarte a que hagas este ejercicio mental. Imagínate que necesitas cinco pesos. Tal cual, cinco pesos. ¿A quién se los pides? Piensa en este momento, por favor, en cinco personas a las que podrías pedírselos. Con la idea de que sí te los pueden prestar. Y prácticamente cualquier conocido tuyo. Es más, hasta desconocidos. Cinco pesos. Pues sí, cualquiera te los puede prestar. Bien. ¿Cómo los pides? Pues ¿cómo que cómo? Pues como se pide dinero. Préstame cinco pesos. O sea, ¿qué otra cosa voy a hacer? Bien. Piensa ahorita, por favor, que necesitas medio millón de pesos. Aclaro. ¿Verdad que ya no es tan fácil pensar en cinco amigos que puedan prestártelos? Es más, a lo mejor ni siquiera identificas a uno solo. Más bien dices, pues, al banco o algún otro entidad. Ahora pregúntate, ¿cómo lo pides? Piensa que sí conoces a una persona que puede prestártelos tanto cinco pesos como medio millón. ¿Cómo le pides cinco pesos? ¿Cómo le pides medio millón? Y seguro que va a ser diferente. Google, Wikipedia, El Rincón del Vago, Enchulamelatarea.com y todos los que tú quieras son tu amigo de los cinco pesos. ¿Cómo les pides? Como se te ocurra. Sí te van a dar respuesta. ¿Por qué? Pues porque están concebidos para ello. De hecho, Google es tanto amigo que te conoce lo que te gusta. Y cuando tú le pides algo, no te da lo que tú le pediste. Te da lo que se parece de lo que tú le pediste a lo que ya antes mostraste que te gusta. Tiene tendencias. Como un amigo al que tú le pides consejo y en lugar de decirte lo que requieres oír, te dice, híjole, no se vaya a enojar. Te dice lo que quieres, ¿no? Pues para que no te sientas mal con él. Ese es Google. No es malo. Es buenísimo, pero depende para qué lo requieras. Cinco pesos, segurísimo que te los da. Pero Scopus es tu amigo del medio millón y mucho más. Tienes que utilizarlo cuando quieras encontrar esa calidad de información, pero tienes que pedirlo con cierta metodología. No lo vas a pedir igualito que con Google porque no te va a resultar. ¿Cómo funciona? Palabras clave. Aquí está la definición. Operadores boleanos. Allí está la definición. Y en este momento estás sonriendo porque dices, ah, esa ya me la explicaron, ya me lo sé. Sí. Solamente asegúrate de ocupar buenas palabras clave. Tienen que ser inequívocas. Una palabra clave como programa es malísima. ¿Qué significa programa? Pues computadora, televisión, radio, estudios, gimnasio, escuela, un montón de cosas. No te sirve. Programa radiofónico. Ah, esa sí porque es específica. Operadores boleanos. And or not son los principales. ¿Para qué se ocupan y no son opcionales? ¿Tienes que ocuparlos siempre? Son para establecer la relación que tienes de dos o más palabras clave. Tú dices, ah, bueno, no importa. Yo solo tengo una palabra clave. Si tienes una sola palabra clave, tu necesidad no es específica. Te conviene más ocupar el otro método porque dijimos que esta es para cosas específicas. Esta es para cosas generales. Muy bien. No necesito explicarte cómo funciona la exploración porque yo te decía, lo has hecho es Scopus. ¿Es Scopus? Perfecto. ¿Qué te ofrece? Ay, a ver, regrésate la diapositiva porque no me lo aprendí. No, tienes que conocerlos. No nada más Scopus. Todos los que te ofrece tu biblioteca para que sepas siempre sacarles el máximo provecho. Ahora, te tengo una buena noticia porque me caes bien. Voy a regalarte dos enlaces. Vamos a trabajar de hecho con ellos. El primero es para que puedas validar tus palabras clave. No los copies, no te preocupes. En este momento estoy pegándolos allí en el chat. De hecho, antes de cualquier otra cosa, déjame también abrirlos por acá en el navegador. Voy a pegar este otro enlace y te platico. El primero de ellos es para validar tus palabras clave. El segundo es para generar estrategias de búsqueda muy bien hechas a partir de operadores boleanos. Ahorita entramos con cada uno de ellos. Aquí me regreso a Scopus. Esta parte teórica en cuanto a metodología de investigación es sumamente importante. No estamos profundizando. Quiero advertirte esto. Sí tenemos sesiones de capacitación en las que profundizamos para que hagas extraordinarias búsquedas. En este caso, no tenemos el tiempo para ello. Vamos a darle prioridad al más allá, pero sí tenemos que hablarte del más acá. Quiero preguntarte antes de que empecemos directamente con el ejercicio práctico. Todo va bien hasta este momento. Ayúdame con los íconos de votación. En caso de que tengas alguna duda, por favor, plantéamela en el chat. Con todo gusto, ahorita la revisamos. Mientras, ya tenemos por ahí la votación, yo empiezo a avanzar con esto. ¿Qué dijimos al inicio? Empoderarnos. Muy bien. Bien. ¿Y qué te he estado repitiendo a lo largo de la mayor parte de la sesión? Que no es tu gusto, lo que mejor te aprendiste, ni nada de eso, lo que va a dictar tu proceder. ¿Qué es lo que va a dictarlo? Las necesidades que tú tengas. Perfecto. Planteemos entonces una necesidad que probablemente experimentas. Necesito una revista donde publicar mi artículo. O bien, necesito actualizarme en mi área temática. O sea, no sé qué se esté escribiendo actualmente. Necesito estar al día. O bien, voy a hacer una tesis, pero, ay caramba, ya me ganaron todos los temas. No sé qué temas haya de mi área que yo pueda investigar. ¿Qué tipo de necesidades son? A lo mejor tú dices, pues son particulares. O sea, porque si yo soy, por ejemplo, ingeniero en sistemas, pues ya está ahí cimentada mi palabra clave. No, pero si es una sola recuerda, es algo general. Imaginemos que tú eres economista. Un ejemplo arbitrario completamente y quieres mantenerme, mantenerte, perdón, actualizado. Debes ocupar el método adecuado. Si ocupas el otro, vas a tener muchos problemas y te lo voy a comprobar. ¿Qué suele hacer la gente? Primero que nada, no entendemos la distinción entre los dos métodos. A veces usamos uno, a veces el otro y ni nos damos cuenta. Segundo, no vinculamos que mi necesidad es general o particular para entonces elegirlo. Y entonces la gente hace la lógica. ¿Recuerdas que dijimos pensamiento? Pensar antes de ejecutar. Sí, porque yo te digo, vamos a buscar revistas de economía para mantenerme actualizado. ¿Qué dice tu intuición? Pues vámonos acá y vamos a escribirle economía. No es un buen método, no te sirve. Ahorita te lo compruebo. No, el método adecuado está por acá. Se llama explorar. Ahorita lo vemos. Pero fíjate lo que pasa cuando eliges el método incorrecto. Damos clic por acá en search. Empezamos a frotarnos las manos porque decimos, oye, pues cómo que no, mira, cuatro mil documentos. Pues basta con que yo seleccione los de los últimos años y ya tengo lo que se escribe actualmente de mi tema. No. Cuando tú haces una búsqueda de esta naturaleza, hay dos consideraciones importantísimas. Toma nota, por favor. Primera, cuando haces esta búsqueda, no estás buscando publicaciones, sino artículos. Y en este momento no queremos artículos. Queremos publicaciones de nuestra área para revisarlas. Segunda consideración, más importante todavía. Cuando estás haciendo una búsqueda así, lo que buscas son palabras dentro del texto y no algún tema. Ah, entonces no tratan de economía. No. Incluyen la palabra economía en alguna parte. No necesariamente tratan sobre ello. Y vamos a ver. Del lado izquierdo tenemos los filtros, igual que en casi cualquier base de datos. Y en la parte inferior hay áreas temáticas. ¿A dónde pertenece la economía? A las ciencias sociales. Podríamos pensar que quizás estos son. Pero dado que aquí ya lo tenemos. Ah, no, mira. Esto es lo que a mí me interesa. De todo lo que encontré, cuatro mil. Solamente hay mil trescientos que tratan de lo que yo quiero. Este igual se le parece. Pero medicina, ingeniería, no. No tienen ya nada que ver. Incluyen la palabra economía. Oye, a ver, espérame. Es que yo sé. Vamos a dar clic en editar para cambiar nuestra estrategia. Yo sé que también podría buscar por finanzas o políticas monetarias o, híjole, o sea, hay muchas posibilidades. Imagínate todo el tiempo que invertirías en tratar de encontrar todos los términos que te van a servir. Por supuesto, también en inglés. de cuatro mil pasamos a seiscientos doce mil, de los cuales no es mucho. O sea, comparativamente contra los seiscientos mil, cien mil, la sexta parte es lo que trata de lo que yo quiero. Bueno, imagínate que sí decidiste este método. No me importa lo que me digas. Yo sí lo busco así. Ahora, revísale cuál de todas ellas, efectivamente, este es de cáncer, este es de computación, esta Nature, pues parece naturaleza. ¿Cuál de todas ellas efectivamente trata de lo que tú quieres? No te sirve este método. Te vas a tardar y nunca tendrás la certeza de que ya llegaste a la respuesta definitiva. ¿Quieres ver el método adecuado? Te invito a que saques tu celular, actives el cronómetro y a partir de que veas que yo doy clic aquí, empiezas a tomar el tiempo para que veas cuánto nos tardamos en encontrar todas las publicaciones que tiene esta base de datos sobre el tema que me interesa. Corre tiempo. Igual que en la tienda, igual que en Netflix, puedes revisar uno por uno cada elemento que te muestra. Pero también puedes ir a la sección de interés. O sea, quieres un gancito congelado o quieres algo congelado, pues te vas al refrigerador y no al mostrador. Y el refrigerador, el de las paletas y no el de los refrescos. Vamos a hacer lo mismo. Área temática. Y por acá me interesa la economía. Puedo ir revisando de uno por uno a ver dónde me la encuentro. O puedo empezar a escribir por aquí. Eco, geología, no. Economía, mira. Acá está. Le digo apply. Detén tu reloj, por favor. ¿Cuánto tiempo tardamos en encontrar 1.463 publicaciones que me van a servir para actualizar? Ya después de ello habrá que tomar decisiones. Habrá que meterse, habrá que revisar. Pero de inicio ya no me queda la menor duda de que esta base tiene 1.463, ni una más ni una menos. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un minuto? Y eso que me pasé explicándote una gran parte, lo de la analogía con Netflix, la tiendita. Este método es el preciso. Para esto que necesitamos, como es general, este es el método. ¿Qué hacemos después? Tomas decisiones. Criterios cuantitativos y cualitativos. ¿Cualitativos? Pues ¿de qué trata, no? A lo mejor el idioma. A lo mejor tú decides. Ya que elegiste alguna, dices ¿cuál es su métrica? Sitecore, te la platico más adelante. 23, 21. Mientras más alto, quiere decir la revista es más importante. Mientras más bajo, vamos, si está en Scopus es muy buena. No cualquier revista entra Scopus. Si está, es buenísima. Pero no es la mejor. De las buenas, digamos que es la menos. Pero esta es la mera mera. Eso es lo que te va a guiar. La mejor, perfecto. Estás en tu derecho de tomar cualquier decisión que decidas. Entras a ver el título y vas a tener un resumen de otras métricas. Ya te las platicaré después. Por aquí un panorama. Por aquí incluso te va a decir si la revista, aparte de tener este tema, tiene algún otro. Porque hay revistas que son también multitemáticas y esta te dice que es la número uno de casi 700. Guau, imagínate el universo de información que puedes encontrar por acá. Ese es el contexto de la exploración. No nos sirve. Pero ahora imagínate esto. Yo estoy investigando la política monetaria de México a partir de la pandemia de COVID-19 y su proyección a cinco años. Eso es particular. Es como meterme a Netflix. ¿Qué quiero ver? Pues quiero ver Rocky V. Ya no es quiero ver alguna película, ni alguna película de deportes, ni alguna película del deporte box, ni alguna película de deportes de Sylvester Stallone. No. Quiero Rocky V. O sea, ese es súper particular. Es exactamente lo que te dije. Ahora fíjate cómo no te conviene el otro método. Si quieres resolverlo por exploración, ¿qué crees que va a pasar? Te metes de una por una a las 1,463 revistas. Te metes de uno por uno a sus artículos a ver si tratan algo de lo que a ti te interesa y no vas a acabar. O sea, créeme, ese no es el método. Entonces sí, lo que requerimos es hacer peticiones directas. Vamos a ejemplificarlo con esto que te dije, pero entonces entran en juego nuestras herramientas. Observa que esto es una hoja de Excel. No intentes ocuparla en un navegador web. Tienes que descargarla. Ya que la descargaste, tienes que abrirla. ¿Con qué programa? Con Excel. No con Google Docs, LibreOffice. Tiene que ser con Excel. Muy bien. Ahí está nuestra hojita. Habilitamos la edición. Le decimos que Microsoft no sé por qué la bloqueó y no me ha dejado activar. No te preocupes. Ese último aviso es para activar una macro que tiene que ver con este botoncito. Tú vas a escribirle muchas cosas. Luego le das reiniciar y te la deja en blanco. Ahorita la vemos, pero vamos primero que nada a nuestro otro recurso. Déjame regresar acá. Y este de aquí, yo te había dicho, es para validar tus palabras clave. Las búsquedas más eficientes, la mejor información del mundo está en inglés. Y eso no es algo de Scopus ni mío. Así es. Cuando busqué economía, ¿recuerdas? 4.000. Cuando busqué economy, 612.000. Y no es discriminación, malinchismo ni nada, pero estos no son los mejores artículos. Estos de acá sí lo son. ¿Qué crees? Te conviene buscar en el idioma que tú quieras y en inglés. Oye, pero es que yo no hablo muy bien inglés. Yo hablo español nomás. Piensa en esto. ¿Sacarías una bazooka para matar una mosca en tu casa? ¿Verdad que no? Pues mira, el mata moscas. O sea, Scopus es una bazooka. ¿La quieres ocupar para encontrar solamente lo que está en español? Híjole, estás subutilizando el recurso de una manera impresionante. Ya que estás recurriendo a una herramienta de esta envergadura, por favor explótala al máximo y tienes que buscar en inglés. Ya que nos quedó claro, ¿cómo se dice política monetaria en inglés? A ver, le voy a preguntar a mi amigo Google. Política monetaria en inglés. Y me dice Monetary Politics. Órale. Soy feliz porque Google me ayudó. Pero acuérdate de que Google es tu amigo de los cinco pesos. Sí puede dártelos como tú se los pidas, pero no confío tanto en él porque más de una ocasión me ha fallado. A ver. Monetary Politics. Voy a mi herramienta para validar. Pego este término, por cierto. Puedes también explorar los términos. Esto de acá has de cuenta que es un diccionario o un tesauro para decirte cuál es el término más adecuado para lo que tú quieres. Hacemos la búsqueda y me dice. No, no hay nada. Ukela. Ni modo, cambio de tema. No. Hay que revisar. A ver, ¿qué puede pasar? Monetary creo que sí. A ver, vamos a quitar ciertas letras. Dejemos la raíz de la palabra y vayamos experimentando. Ah, mira. Policy. No Politics. Policy. Google. Qué bueno que me diste una idea, pero te equivocaste. Tus cinco pesos ya los usé. Perfecto. Mil gracias. Pero vámonos por información de doscientos quinientos mil pesos, que apenas estamos a ese nivel, y después ahora sí nos vamos al medio millón. ¿Cuál es tu área? Ciencias planetarias. Ah, mira. Economía. Esta es la mía. Das clic y te vas a enterar de varias cosas. No solamente tienes cuál es el término correcto, sino que te dice de qué trata. Te dice algunos términos relacionados. Interest rate me llama la atención. Central Bank me llama la atención. Ahorita regresamos a esto, pero también mucha información que viene de libros. Libros. ¿Qué dijimos que dan los libros? Teoría. Sobre la economía política. Perdóname, economía política. Sobre la política monetaria te van a decir muchísimas cosas de carácter teórico. ¿Por qué a mí me dice Purchase Book? Mira, esto de acá sale de otra herramienta llamada Science Direct. Si tu institución la contrató, a ti no te cuesta nada de eso. Como yo tengo un perfil de capacitador, no me activaron los libros, pero si tú, honestamente lo desconozco, pero si tu institución lo contrató, vas a poder consultarlo sin ningún problema. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro primer término. Vámonos con nuestra hojita de Excel para poder hacer la búsqueda. En el espacio que viene en la parte superior vas a escribir palabras clave. Recuerda, palabras clave y operadores booleanos. La primera es política monetaria en español. Cuando terminas de editar este campito, en este lado te dice cómo tienes que buscarlo y abajo te aparecen cinco espacios para que pongas sinónimos. Vamos a ponerlo en inglés. Monetary Policy. ¿Por qué las comillas? Porque son dos términos, pero es una sola palabra clave y si no le ponemos comillas, la base lo interpreta como dos palabras. Bien. ¿Qué otra cosa? Ah, pues México. Ahí está. ¿Hay algún sinónimo para México? Bueno, en algunas partes lo ponen con J. ¿Qué otra palabra clave? Coronavirus. ¿No? Porque lo queremos con base en la pandemia. Acá le ponemos COVID-19. SARS-CoV-2. Pandemia no, porque hay otro tipo de pandemias. Yo digo que con estas ya lo tenemos y fíjate. ANTH para que se cumplan todos tus criterios. OR para que se cumplan cualquiera de los que tienes agrupados. Observa esto, por favor. Política monetaria, Monetary Policy, no me importa cómo lo encuentres. Cualquiera de las dos es bueno. Perfecto. Entonces los ocupa como sinónimos, por eso van con un OR. México, OR México, lo mismo. Coronavirus o COVID, me dan lo mismo cualquiera. Ah, pero sí quiero que de cualquiera de estos dos necesariamente estén en conjunto con cualquiera de estos dos y también con cualquiera de estos tres. ¿Cómo le hacemos después? Un solo clic, copiar. Como aquí quedaron espacios en blanco, te va a poner muchos espacios en blanco también. Regresamos aquí. Pegamos. Aquí están los espacios en blanco y hacemos la búsqueda. Va a funcionar. No hay ningún problema. Aunque haya espacios en blanco, va a funcionar. Un documento. Aquí vamos a tomar otra decisión importante. Quiero pedirte esto. Haz el ejercicio mental. Imagínate que yo te pido, levanta la mano si tienes algo negro. Todos levantamos la mano. Seguro que todos. Yo te digo después, levanta la mano si tienes algo negro en el pulgar de la mano izquierda. Ah, caramba. Pues yo creo que ya muy poquito la levantaríamos. ¿Qué pasó? Que es muy diferente pedirte algo a pedirte algo, pero en una parte específica de tu cuerpo. Aquí es lo mismo. Le estamos pidiendo que busque cualquiera de estas solamente en estas áreas del artículo. Si vamos iniciando, yo te recomiendo, vamos a decirle que en cualquier parte. Ya posteriormente, cuando tengamos las mejores palabras clave y hayamos trabajado mucho sobre este tema, ahora sí le decimos que lo busque con mayor precisión. Pero de momento, mira, 159 documentos. Tú empiezas a frotar tus manos y dices, wow, qué bueno soy. Me pongo a revisarlos. Los filtro con los años más recientes, lo que tú quieras. Pero no. Esta herramienta te va a ayudar un montón. Fíjate, por favor, en los términos relacionados. Central Bank. ¿Qué es eso? Banco central. A ver, le voy a preguntar a Google. Oye, pero es que Google no sirve. No, sirve mucho para cinco pesos. Le voy a preguntar cinco pesos. ¿Qué es un banco central? No tengo idea. Y lo que me diga Google no lo voy a meter a mi artículo. Solamente me sirve para clarificar. ¿Qué es un banco central? El banco central es la institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria. Emisión de dinero. Política monetaria. Ah, ok. ¿Qué tal si en lugar de decir política monetaria, si tal cual pusiera política del banco central? ¿No? Política por una parte, banco central por otra. Es más, lo podría hasta poner por acá como sinónimo. Oye, no, espérame. ¿Pero qué no el Banco central de México? Ya tiene un nombre particular. Ah, sí es cierto. Se llama Banxico. Puedes hacer combinaciones. A lo mejor dices, esta ya me quedó. Hago completamente diferente, pero ahora con la palabra Banxico, coronavirus, y ya de ahí. Y a lo mejor puedes ir encontrando de manera bastante paulatina, pero organizada, cómo enriquecer tus estrategias. Yo te decía que esta sesión no tiene como consigna que aprendas cómo hacer estrategias de búsqueda. Hay sesiones que tenemos para eso. De momento los dejamos aquí. Solamente quiero que me comentes nuevamente si todo va bien hasta el momento, si hay alguna duda, pero ahora sí entramos al más allá. Déjame cambiar de estrategia de búsqueda para procurar mayores resultados. Molecular biology and clinical diagnosis. Parece ser que todo va bien al momento. Hacemos la búsqueda y vamos a encontrar la fabulosa cantidad de 15 mil documentos. ¿Todos me sirven? No. La idea aquí es que tú tienes que hacer una búsqueda muy bien pensada, pero para fines de este ejercicio vamos a suponer que sí la hicimos. Primera cosa, tendencias emergentes. ¿Recuerdas? Ese es el más allá. ¿Qué es una tendencia emergente? Dijimos, pues tendencia que vaya a la alza, emergente que sea nuevecito. Yo te pregunté, ¿y eso cómo para qué lo queríamos? Primero que nada, comprendamos que podemos analizarlo de manera individual en cuanto a los artículos y también de manera global en cuanto a todo lo que encontramos. ¿Cómo se hace? Tendencia. O sea, va a la alza, te lo va a dar este valor, las citas. Este documento es el que marca la tendencia, es el más citado, es el que más está influyendo en la literatura relativa a este tema. Por eso es importante que esta búsqueda sea sumamente pensada. Emergencia. Esto de acá te lo da. Si es nuevo o no es nuevo, el año te lo dice. Fíjate, por favor, que aquí tenemos una manera de ordenar. Viene por lo más alto citado y si ponemos lo más citado al principio, es casi seguro que vamos a tener un documento muy antiguo. Se invierte cuando lo ordenamos por fechas. El más nuevo, seguro que tiene muy poquitas citas y de hecho la mayor parte de documentos de un año no reciben citas sino hasta el otro. Este documento que tú estás viendo es rarísimo. Esto no sucede, lo cual también es un indicio. Imagínate un cantante que acaba de sacar su disco el mes pasado y ya ganó un Grammy. ¡A cramba! Su primer disco y yo... No, pues hay que seguirle la pista. Sí, este es ese artículo, lo mismo que este y hay veces que encontramos alguno que ya tiene seis o siete citos. ¡Wow! Eso, créeme, es una eminencia. Muy bien. Pero ¿cómo establecemos un equilibrio? O sea, sí quiero lo más citado, pero de los años más recientes. Ordeno por lo más citado y de este lado aplico el filtro de los años. Los que yo decida que son los importantes, eso los elijo. Pero voy a dejarlos de momento porque quiero mostrarte algo para lo cual requiero dos artículos cuya diferencia de citas no sea muy grande. No estoy seguro. Este. No. Sí, 45. Son como 40. Bueno, más o menos van a la par. Vamos con estos dos. Antes de mostrarte qué es lo que nos interesa revisarle a estos documentos, quiero preguntarte algo que pregunté por la mañana en cuanto a Facebook. ¿Tienes Facebook? Si lo tengo, ¿cuántos likes sueles recibir? Pues mira, yo hago una publicación y pues 10, 12, por ahí así. Muy bien. Pero una personalidad reconocida. Cristiano Ronaldo. ¿Cuánto recibirá? No, o sea, miles y miles, hasta millones. Bien. Tu máximo no se compara con el mínimo de Cristiano Ronaldo y eso no quiere decir que tu meme sea malo. Quiere decir que, por supuesto, a él lo conocen mucho más que a ti. A él le van a dar más like que a ti. Por el meme, no. Por ser quien es. Aquí tú vas a encontrarte áreas temáticas muy citadas, como la medicina, pero vas a encontrar otras que no son citadas, como la bibliotecología. No que no lo sean, pero no son tan citadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es malo un artículo de bibliotecología por tener 100 citas contra uno de medicina que tiene mil? No. Cada cual, de acuerdo con su expectativa, tiene ese valor. Afortunadamente, aquí en Scopus tenemos un dato que nos ayuda. Mira, 1481, ¿qué representa para él? Híjole, pues ¿cómo saberlo? Este valor te lo dice. Lo que tú tengas por acá, divídelo entre esto. Eso es lo que se esperaba que tuviera a la fecha este artículo por su tema, por su antigüedad y por el tipo de documento del que se trata. O sea, excedió casi 10 veces su expectativa. ¡Guau! ¡Qué buen artículo, eh! La lógica que nos dice, si el otro tiene menos citas, seguro que este valor es menor, pero no mucho. No sé, un 9.7, 9.8, algo así. Veamos. Mira, tiene menos citas, pero está más alto. Este es Cristiano Ronaldo. Para lo que él está acostumbrado, recibió no mucho. Este soy yo. Para lo que yo estoy acostumbrado, ¡guau! Recibió un montón. 26 veces excedí lo que yo, lo que se esperaban de mí. Este valor puede ayudarte a determinar cuál de los artículos es más relevante para ti. Ahora bien, pon mucha atención, por favor. Si tienes 15.000 documentos y quieres revisar de uno por uno el field-weighted, también te vas a tardar mucho. Entran entonces los criterios cuantitativos y cualitativos de los que ya hablamos. ¿Cómo decides cuáles artículos pueden ser buenos? Por la fecha, por el área temática particular, por las palabras clave que utilizó el autor, etcétera. Ya que hayas filtrado, igual vas a depurar por lo que vas leyendo en los títulos y a lo mejor después ya tienes 10 títulos que dices, estos dicen cosas muy similares, pero sí varían. ¿Cuál va a ser el principal que yo tomo como referencia? Si es que fuera el caso, reviso el field-weighted y de ahí veo cuál es el que tiene mejor impacto de acuerdo con su naturaleza. Pero eso es individual. Dijimos que también podemos verlo de manera general y esto lo hacemos por acá. Es importante, insisto, tener una excelente estrategia por aquí. Le voy a dar Analyze Search Results. Aquí tengo ya mi pantallita de gráficas. Esta es la tendencia emergente, si es que aplica. 1970. Híjole, pues nuevo, nuevo, como que no. Muy bien. Esto es emergente. Ah, bueno, sí, perdóname. Tendencia. Sí, porque va subiendo. No observo yo algún año en el que se haya publicado menos que el anterior. Siempre va creciendo. De hecho, fíjate, 2022 ya está llegando a la parte superior. O sea, seguro que sí lo va a rebasar e incluso ya tenemos documentos que se van a publicar el año siguiente. ¿Por qué pasa eso? Porque ya no hubo espacio en los números de este año de la revista, pero ya tiene su lugar asegurado. Se publica en el año siguiente. Bien, esto es lo que tiene que ver con la tendencia emergente. ¿Para qué te sirve? Para determinar en el primer caso cuál puede ser un artículo que esté influyendo de mejor manera y en el segundo caso, cuando es general, para sustentar la pertinencia de investigar sobre un tema. Si ves que es algo que ya va en declive, a lo mejor tú dices ya no vale la pena o por el contrario, hay que reanimarlo porque es importante. A lo mejor si estás haciendo una tesis y revisas esto, dices, híjole, no, pues es que ya se ha dicho mucho de lo que yo quería decir, entonces mejor cambio de tema o lo acoto un poquito. Tú decides. Cambiamos. Vámonos ahora al panorama de la investigación y lo tenemos aquí mismo. Fíjate, por favor, documentos por fuente. No nada más cuánto se ha producido, sino en qué revistas. Es que yo estoy haciendo mi artículo sobre esto. Quiero ver en qué revista lo publico. Estas son en las que más se publican artículos como el que tú estás generando. También te dice los autores y aquí nos vinculamos con la colaboración. ¿Quieres colaborar con alguno? Estos son los que más escriben sobre lo que te interesa. Oye, ¿y dónde les escribo? Dijimos, esta no te va a dar un medio de contacto, un Tinder, no. Esta te va a dar una referencia. Puedes meterte donde dice el nombre del autor. Vas a ingresar a su perfil y fíjate, aquí no nada más ya te dice la forma desarrollada, sino también su institución y también otras formas como es conocido. Sabiendo que está en este organismo, a lo mejor te metes al sitio web de la institución a buscar el directorio y allí te lo encuentras. O a lo mejor lo googleas, pides cinco pesos a Google y le dices, búscame si este hombre tiene Twitter. Y lo buscas y a lo mejor sí, pero eso ya depende de ti y la labor de Scopus es meramente darte esas referencias de las que hablábamos. ¿Qué otra cosa tienes? Instituciones que más producen sobre esto. Es que quiero irme de intercambio académico y ando viendo en cuál. A lo mejor por acá. Países, tipos de documentos, áreas temáticas y también el otro tema que te dije que veríamos aquí, el patrocinio. ¿Quiénes han financiado este tipo de investigaciones? Esta es la que más. ¿Quieres obtener financiamiento? Ya sabes, no te lo va a dar Scopus, pero ya te dio la referencia para que tú busques la convocatoria. ¿Qué haría yo? Copio el nombre, lo pongo en Google, por supuesto, entre comillas y le pongo funding, financiamiento. Y me va a mandar a la página principal de este organismo para poder revisar si existe posibilidad de solicitar financiamiento. Esto termina la parte que tiene que ver con el panorama de la investigación, que de hecho es muy vasto. Yo te lo mencioné apenas de manera somera, pero los otros temas vamos a profundizarlos un poquito más, por eso vamos a cambiar de ámbito. Lo siguiente que tenemos en la agenda es la visibilidad de los autores. Si tú has puesto atención en los datos que vamos encontrando, sabrás que entrar a consultar a un autor tiene muchas vertientes. Por ejemplo, hicimos una búsqueda de un tema muy particular para mí. Me encontré a muchos autores allí. Los artículos vienen con el autor y a lo mejor no me llama la atención, me meto allí. Cuando hicimos el análisis también vimos autores. Si hubiéramos buscado instituciones, allí también están los autores, pero en este caso vamos a hacerlo de manera directa. Me voy a la segunda opción de este buscador, la primera es documentos, la segunda autores, luego tenemos instituciones y voy a buscar a John Smith. Si estuviste en la mañana, ya viste este ejercicio, pero de manera muy reducida. Observa esto, por favor. Imaginemos que yo soy David John Smith y digo, oye, mira, tengo 888. Oye, no, no es cierto. Yo tengo 2000 artículos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues pasó que el resto de artículos que no están acá los publiqué en revistas que no están indexadas en Scopus. Dijimos que Scopus elige a las mejores. No tiene a cualquier revista y a lo mejor no es que sean malas, pero sí, no son de las mejores. A lo mejor yo escribí para ellas. Las citas que tenemos por acá también tienen esa misma característica y tenemos algo llamado el índice H. Esta es la métrica por excelencia para autores y quiero explicártela. ¿Cómo sé si un autor es bueno o no? Bueno, uno dice, pues, por las citas, por sí. Pero imagínate la complicación de ello. Tú sabes que un autor de libros, no de artículos como estos, sino de libros como Stephen King, pues se sabe que es bueno porque vende muchos libros. Lo compran, ¡guau! Hasta llevaron a la pantalla grande sus libros. Está bien. Pero no podríamos hacer lo mismo acá porque tú como autor no es que produzcas monetariamente. ¿Qué pasa aquí? Mira, tu institución contrató un recurso en el que está tu artículo. Tú dices, pues sí le estoy produciendo porque ya contrataron. No, no te contrataron a ti, ni a tu artículo, ni a la revista en la que está. Contrataron la base de datos que tiene muchísimas revistas, entre las cuales está esa en la que tú publicaste el artículo, pero no se puede saber si produce eso o no monetariamente. Eso queda descartado. Entonces dices, ah, pues ya sé, pues por lo que leen mis artículos. Mientras más los lean, pues es más importante. No. Bueno, de hecho me brinco un paso. Hay quien piensa que a lo mejor por la producción. Tengo 888, soy mejor que el que tiene 20. No. Hay artistas, actores, un tal Daniel Day Lewis, que hizo muy poquitas películas. Ya se retiró, pero es un maravilloso actor. Ganó Oscar. Hay otros que han hecho muchísimas más películas y no están al nivel. O sea, que produzcas más tampoco es que seas mejor. Ok. Entonces la gente dice, bueno, lo que me leen, mientras más me lean, quiere decir que más les interesa. No estaría mal. El problema es técnico. ¿Y cómo sabes quiénes te leen? Ah, pues porque le dieron click. No. Darle click significa darle click. No que te leyeron. Le dieron click, te dejaron ahí olvidado. No hay evidencia de que hayan leído tu artículo y lo que es más. Y todos los que están impresos y los que leyeron tu artículo impreso, ¿cómo lo sabemos? Híjole, no, pues no se puede. Lo que sí se puede, pero tómalo como una perspectiva muy reducida de la importancia de tu trabajo son las citas. ¿Por qué es una perspectiva reducida? Piensa en esto. Imagina que de 100 personas que leen tu artículo, ¿qué porcentaje estará en condiciones de citarte? Porque muchos leyeron, pero no todos son autores. Algunos pues simplemente para actualizarse en su área, algunos otros por diferentes circunstancias, pero no te citan. ¿Qué porcentaje te gustaría? De los que leen mis artículos, ¿cuántos podrán citarte? Vamos a ponerlo a la mitad. Ya tendríamos ahí el 50%. Ahora, de esos que sí pueden citarte, ¿cuántos escriben para revistas que están en Scopus? Ah, caramba, sí es cierto, ¿eh? O sea, porque si no están en Scopus las revistas donde me citan, no, pues no aparece. Híjole. No, bueno, ¿te gusta otra vez la mitad? Dejémoslo en el 25%. Ahora, de los que sí publican y están indexados en Scopus, ¿cuántos sí te dan el crédito y no toman meramente la información, la parafrasean y fingen que no es tuya y se la atribuyen? Llega a pasar. Vamos a ponernos bastante bondadosos, dejémoslo en el 20%. No es así, estoy especulando, pero a lo mejor del 100% de personas que consideraron que tu trabajo es valioso, solo el 20% puede darte citas. Entonces, esto de aquí es lo único que tenemos a la mano, pero resulta que es una perspectiva reducida de la importancia de tu trabajo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la cita y nos olvidamos. No. Oh, qué lapos. ¿Por qué no, hombre? Mira, 21.000 es mayor que 10.000. O sea, ¿para qué te haces bolas? Sí, pero imagínate esto. Yo tengo mil citas. Guau, me siento muy bien porque mi colega solo tiene 20. Yo tengo mil citas. Pero publiqué 2.000 artículos. O sea, ni a una cita por artículo llegué. Mi colega solo publicó un artículo y ya tiene 20. ¡Ah, caramba! No, espérame. Ahí habrá que darle reconocimiento porque a lo mejor es el primer artículo. Bueno, hay que ver de dónde salen los números, pero el hecho es que no deberíamos tomarlo así. La gente entonces dice, ah, bueno, entonces lo hacemos por promedio, ¿no? ¿Cuántas citas tengo entre cuántos artículos? ¿Los divido? ¿Ya quedó? No. Porque también pasa, ¿recuerdas tú a caballo dorado? No rompas más, payaso de rodeo. ¿Qué otra cosa hizo? Pues no sé. Seguro que hizo más cosas, pero ¿quién sabe? Porque solamente tuvo esos éxitos. O acuérdate de la Macarena, si es que es de tu época. ¿Y qué más hicieron? No, pues nada. Acerejé y otros exitazos del momento, que después de eso no pasó nada. También puede haber autores así. Imagínate, este autor, David Young, colabora con otros y sí recibió muchas citas, pero en los artículos de colaboración con otros y en los suyos no. Y si te pones a tratar de dividir, asumimos que todos los documentos están al mismo nivel. No es cierto. No pasa eso. Oye, pues como que se pone complicada la cosa, ¿eh? Oye, ¿y qué hacemos? Un autor de apellido Hirsch dijo esto. ¿Qué tal si vamos uno a uno, dos a dos y tres a tres? Y la gente se quedó con cara de, ¿de qué me hablas? Pero entonces explicó. No importa cuántos artículos tengas, mil has de tener, pero cuando por lo menos, no es cierto, cuando máximo tengas uno que por lo menos ya recibió una cita, eres índice H1. Ah, caramba. A ver, suena interesante, pero no te entendí muy bien. Mira, tienes 100 artículos publicados. De todos ellos, nada más hay cinco que por lo menos ya llegaron a ese mismo número de citas. O sea, cada uno tiene cinco. Ah, ok. Y entonces voy a hacer índice H10 cuando de toda mi producción tenga nada más 10, cada uno por lo menos ya recibió 10 citas. Ni más ni menos. Entonces se generó el índice H. Te lo muestro. Vamos a ingresar y vamos a ver por acá una gráfica. No le hagas caso, la pendiente siempre es la misma. En cambio, hazle caso por acá, a este datito. Dice por acá citas, arriba está lo más citado, abajo está lo menos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Primero que nada, vamos a considerar que esta numeración es consecutiva y vamos a buscar el 69. Ahí nos estamos dando cuenta de que de allí para arriba, todos los artículos por lo menos tienen esa misma cantidad de citas. Quiere decir entonces, este es índice H69. Pero no quiere decir que sea mejor que uno 20 o uno 10. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que revisar perfectamente de dónde salió esto, porque no me lo vas a creer, pero quiero mostrarte algo en cuanto a visibilidad de autores. Hay personas cuyo trabajo es muy honesto y hacen lo que tiene que hacerse, mientras que hay otras que quizás no lo sean tanto y hacen lo que les conviene para ser más citados. ¿A qué me refiero? Observa, por favor, esto. Coautores de David John Smith, tenemos a McCartney, como Paul, pero también tenemos a Kubetakis. Apréndete esos dos. ¿Por qué? Fíjate, por favor. Voy a meterme a revisar los artículos que lo están citando a él. O sea, estos no son suyos, lo están citando. Viene una opción por acá para ver estos mismos documentos, pero como si fuera una lista de resultados. ¿Recuerdas que hace ratito nos metíamos a hacer una búsqueda y veíamos el análisis? Quiero analizar los artículos que citan a David John Smith. Me meto y fíjate, por favor, esto es muy interesante. Esperemos que mi conexión a internet no me juegue malas pasadas porque veo que ya está trabajando, pero no me cambia de página. Esperemos unos segunditos. No te desesperes, por favor, pero déjame comentarte lo que voy a hacer. Voy a revisar quiénes son los autores que lo están citando. Él se llama David John Smith. Vamos a ver quiénes lo están citando. Déjame abrir esto en otra página diferente a ver si eso tiene que ver. No. Ahí está. Ya tenemos aquí la gráfica y voy a meterme a esta. Documentos por autor. Y te invito a que revises quién es el autor que más cita a David John Smith. Él mismo. Y por mucho más que el que le sigue. Ah, pero el que le sigue es Kubetakis, uno de sus coautores. Y el que le sigue es McCartney. Ujule. ¿Qué crees? A mí me suena que estos tres se están autocitando solitos para aumentar. Quiero pedirte un favor inmenso. Mira, está sonando mi celular insistentemente y temo que sea algo delicado. Me permites contestarlo. No me tardo nada. Mil gracias por tu comprensión. Entonces, acabamos de ver que no siempre las prácticas de los autores son las más convenientes. Y de hecho, hace ratito que yo te comentaba cómo podemos aumentar la reputación. Este tipo de prácticas no lo hacen. Parece ser que sí, pero una persona que se fíjate como tú y como yo y trata de identificar puede detectar este tipo de prácticas. Entonces, seamos lo más honestos. Ya por aquí estoy viendo que Ángela me decía todo bien, sin problemas. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que efectivamente mejoremos nuestra reputación sin hacer uso de malas prácticas? Vamos a dar algunas ideas para lo cual vamos a cambiar de autor. Probablemente hayas oído hablar de él. Stephen Hawking es un autor reconocidísimo. Aquí tenemos su perfil y tiene un 77 de índice H. Muy bien. Es muy respetable. ¿Qué podríamos hacer? Imagínate que tú perteneces al área temática de este autor. No se supone que tú buscarías alguno otro, sino alguien que sea un referente para ti. Muy bien. Ya que lo tienes, vamos a preguntarle cómo le ha hecho para tener esta reputación que él tiene. Porque mira, 160 artículos. ¿Cuántos tenía David John Smith? 888. ¿Qué índice H tenía él? 69. ¿Qué índice H tiene este? 77. Ah, caramba. Hay una diferencia abismal. Por eso yo te decía, no es cuánto produjiste y hay que estar comparando constantemente. Porque si hablamos esto, 2 por 7, 14. O sea, el número de índice H es más o menos la mitad del número de artículos. Eso es muy impresionante. En cambio, el 69 comparado con el 888 es una porción muy, muy, muy pequeñita. Muy bien. Este es un autor que yo quiero emular y le voy a preguntar. Oye, mi amigo, ¿y tú cómo le haces? Stephen Hawking me va a decir todo lo que yo necesito saber para mejorar mi reputación. Fíjate, por favor, en esto. Primero, estos son los documentos que él escribió, que están indexados en las mejores revistas del mundo. Por eso están aquí en Scopus y me va a decir, revísate, por favor, mis artículos más citados. Ah, oye, tiene sentido. Mira, search by te dice cited by. Y entonces, este es el que más. ¿Qué le revisarías tú a un artículo de una persona sumamente reconocida en tu área? A mí se me ocurren varias posibilidades. Primera, ¿en dónde la publicó? Communications y Mathematical Physics. Luego tenemos una llamada Nature. Luego tenemos Physical Review D. Y mira, aquí viene otra vez Physical Review. Y aquí también. Mira, y acá Communications otra vez. Y, uh, ¿qué? No, pues ya, ya lo hice. Voy a copiar estos dos títulos que estoy viendo que tienen muchísimas citas. Y de hecho, yo me atrevo a especularte algo. Si contáramos las citas de este autor que ha recibido en estas dos revistas, yo estoy casi seguro de que la suma de ellas va a superar al resto de citas recibidas. Estoy casi seguro. Mira, la que más son ocho mil y la que le sigue es mucho menos que eso. Y fíjate, Physical Review D otra vez, Communications. O sea, parece ser que vamos encontrando. Pero tú dices, no, es que ya vi y este es del setenta y cinco, setenta y cuatro. Uy, no. O sea, mira, la más reciente del ochenta y tres, no. Igual y ya no son tan buenas. Igual y ya ni existen. Está bien. Tienes toda la razón. Entonces vamos a ordenarlo por lo más nuevo. Revisemos sus artículos más citados. Y aquí hay uno, mira, Journal of High Energy Physics. Y de hecho, fíjate, este otro está en la misma. Aquí tenemos otro. O sea, parece ser que esta también es una buena alternativa. Entonces estamos tomando por acá algunas ideas de revistas. Oye, ¿y es todo lo que revisamos? No. Fíjate, por favor, en esto. De todas las que tenemos por acá, yo voy a entrar a la más citada. O sea, de las más nuevecitas, la que más citaron. Black Hole, entropy and soft hair. ¿Recuerdas las palabras clave que hablábamos hace ratito para hacer búsquedas? Muy bien. Dijimos que hay palabras clave compuestas de más de un término. Cuando yo veo aquí Black Hole, yo sé que no son dos palabras. Es una sola palabra clave compuesta de dos términos. Black Hole, una. Entropy, soft hair. O sea, tres palabras en el título. Oye, es que a mí me dijeron que tiene que ser más largo. Doce palabras, algo así. Bueno, a lo mejor en esta área, esto es lo que da más resultado. Aquí ya entramos en el ámbito de la especulación para que tú pienses qué podría ser lo que este autor realizó, por lo cual su artículo es muy reconocido. Porque toma en cuenta algo. Muchas ocasiones no se consultan los artículos no porque sean malos, porque no los encontramos. Hay un montón de artículos que tú quieres leer y el reto está en que los encuentres. Gran parte te corresponde a ti, pero la otra parte le corresponde al autor en cuanto a cómo lo describió. Imagínate que yo a cierto elemento le llamo de una manera sumamente desconocida. Pero yo digo, no, es que así luce mejor. Sí, pero nadie lo va a encontrar. En cambio, ocupa un término mucho más común y es más fácil que la gente llegue mi artículo. ¿Qué otra cosa? Mira, uno, dos, tres, cuatro autores. Vamos a revisar ahorita ese comportamiento. A lo mejor el hecho de que tengas más autores contigo significa que van a leerte más. Haz de cuenta, tus fans, los de él, los de él, los de él. Puede ser. Ahorita lo revisamos. ¿Qué otra cosa? Palabras clave. ¿Cuáles ocupó él? Mira, por ejemplo, simetrías del tiempo y del espacio. Oye, es que no se me había ocurrido. Pero igual sí, la gente cuando busca este tema le serviría que le apareciera mi artículo. Tomamos algunas ideas. Observa también, por favor, esta comparación que vamos a hacer. Revisemos los artículos en los que hay muchos autores. Aquí hay dos. No tiene. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene muchas. Aquí hay dos. No son tantas. Aquí hay uno. Son poquitas. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, mira, ciento noventa y tres. También son varios. Cuatro, veintisiete. También no me atrevo a asegurarlo. Pareciera ser que por ahí podría ser que la colaboración sea lo que le está ayudando también mucho a este autor. Volvamos a aquello que tenía más citas. Este es el más antiguo, ¿no? Setenta y cuatro. Fíjate, por favor, en el nombre. Black palabras clave. Aquí son dos. Oye, pero como que está muy cortito, ¿no? Sí, pero tú imagínate esto. Hace tres años, cuando no sabías absolutamente nada de coronavirus, yo te digo, pandemia mundial de coronavirus. Ah, caramba, a ver cómo es eso. Y de inmediato te alarmas. Te pones a leerlo. Si hoy en día te digo, pandemia mundial de coronavirus, tú dices, bueno, y luego, o sea, ya dime algo diferente. Eso ya me lo sé. Tres años con lo mismo. Dime, ya hay cura. Falló la vacuna o qué pasó. Puede ser que en esta época no se sabía que había explosiones. De hecho, por acá tenemos un signo de interrogación. ¿Te caen explosiones en agujeros negros? ¡Wow! Y probablemente de allí los científicos interesados dijeron, a ver, ¿de qué se trata? Pero probablemente este título hoy en día, o incluso un año después, ya no significa nada. Habrá que ver el momento también para que crees tus títulos. Ahora fíjate, por favor. Un solo autor. Bueno, es que no había muchos que escribieran al respecto. Al grado que acá tenemos cuántas, no sé si son ocho, siete, de hecho son seis, seis referencias, porque no había muchos. Y por supuesto, entre todos los autores tenemos al mismo Stephen Hawking, porque no había muchos que publicaran sobre ello. Hoy en día esto ya no se mantiene. Seguro que hay muchos más a los cuales citar. Entonces, estas pueden ser ideas que te lleven para tomar buenas prácticas de los autores y no lo que hacía David John Smith, de andar citándose él solito, solo para tratar de aumentar su visibilidad. Y ya vimos que además de todo no lo consiguió. Muy bien. Lo que sigue es la comparación de estas tres revistas. Ya me dijiste en mi amigo Stephen alguna de ellas, pero ¿cuál? Ahorita vamos a ver. Lo primero es mostrarte estas métricas, Sitecore, que vimos someramente, y que representan. Cuando tú tienes cierta cantidad de citas, en el caso de Scopus, también revisas cuáles fueron los artículos que los recibieron. En este caso son cuatro años y cuatro años. Cuatro años de artículos, cuatro años de citas, se hace la división y de ahí sale el Sitecore. Podemos identificarlo como si fuera rendimiento, ¿no? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto recibo? Ese es el Sitecore. Su análogo en otro índice llamado Web of Science es el factor de impacto. Seguro que lo has oído nombrar. El Sitecore quizás no es tan famoso, pero cumplen exactamente la misma función, aunque con metodología diferente. Bien. Pero no es la única métrica. Esto también es una métrica. Las citas, los documentos, el porcentaje de artículos que son citados. Acá nos vamos a desplazar. SNIP y SJR. Este SNIP se parece mucho a lo que te contaba de Cristiano Ronaldo y su Facebook contra el mío. Para que no tengamos esas disparidades tan abismales de que, pues es que como tu área es muy citada, tienes más, ¿no? Aquí se establece un parámetro para normalizar todo y que sea más justa la comparación. Por eso vamos a encontrarnos 20, 16, 12, o sea, 33, 19. O sea, este de acá ya bajó mucho, pero luego sube y luego baja y baja y por acá otra vez va a subir. Entonces, esto de acá es completamente distinto al Sitecore. Aquí se van a poder ponderar las citas, pero en función de la expectativa que tienes para ser citado. Y tenemos otra que es el SJR. Se van a ponderar en función de quién es el que te está citando. Hagamos la analogía nuevamente con el fútbol. Cruz Azul recibió siete goles de la América. Uy, qué humillante, qué orgullo para la América, lo que sea. Espero no herir susceptibilidades. Pero no sé si equivalgan esos siete goles. Tengan el mismo peso que, por ejemplo, 2014 semifinal Estadio Maracaná Brasil, Mundial de Brasil, Alemania contra Brasil, Alemania metiéndole siete goles a Brasil. Pentacampeón del mundo. No estoy seguro si valgan lo mismo. ¿A quién te gustaría meterle siete goles? ¿Al Cruz Azul o a Brasil en su estadio? La respuesta es obvia. Este SJR mide eso. Qué bueno que tengas muchas citas. Pero ¿quién te está citando? Ah, este, pues las revistas 400, 500 del mundo. No está mal. Qué bueno que te citen, pero no vale tanto como si te está citando la mejor del mundo. Eso te mide el SJR. Entonces, Sitecore va a ser completamente neutral. La relación entre cantidad de citas recibidas contra la cantidad de artículos publicados, podemos llamarle rendimiento. SNIP va a medirte de manera completamente neutral. Ahora sí, la importancia de tus citas que estás recibiendo sin tomar en cuenta tu área del conocimiento. SJR va a medir quién está recibiendo las citas de las mejores revistas. Ahora, recuerda que dijimos que la necesidad es lo que va a dictar lo que hacemos en todos los casos. Vamos a regresar aquí a la página principal, Scopus. Vamos a hacer una búsqueda, pero ahora no de documentos, sino en nuestra búsqueda avanzada. Deja que la página termine de cargar. Vamos a buscar la comparación de fuentes. Para que no te me pierdas, porque dijiste cómo llegaste ahí. En la página principal de Scopus, tenemos que asegurarnos de estar en la búsqueda de documentos. En la parte de abajo dice búsqueda avanzada. Damos clic por acá y aquí está la comparación de fuentes. O sea, yo ya tenía elegidas recomendaciones de mi amigo Stephen Hawking. Quiero ver cuál de ellas me conviene más. Aquí tienes espacio para 10 fuentes. O sea, puedes comparar 10 revistas entre sí, pero no se supone que vengas a buscarlas apenitas. Para que puedas saber cuáles podrían ser, igual revisas aquí en Sources o revisas las de los autores, lo que tú quieras hacer, pero aquí ya tienes elegida la revista. Simplemente tengo Physical Review D, copio y pego. Le digo que me la busque y aquí está. La selecciono y la incluye dentro de la gráfica. Vámonos con Communications. Voy a borrar la que ya tenía. Pongo la nueva, Search y aquí está. Vámonos con la última. Y aquí está. Perfecto. Observa, por favor. La gráfica que tenemos en la parte superior corresponde al Site Score. Es evidente. Teníamos la duda. Oye, pero ¿y qué tal si ya no están vigentes? ¿Qué tal? Porque esto es de muy antiguo. No, mira. Aquí podemos ver que por lo menos de 2011 a la fecha, es el periodo que está aquí midiendo. Tenemos una continuidad en estas dos. Esta azulita no. Esta como que es mucho más nueva, pero bueno. Nos dice aquí nuestro Site Score que la buena es la verde. ¿Por qué? Pues porque es la que tiene mejor rendimiento contra lo que escribe y lo que produce y lo que citan. Pues hay un rendimiento mayor que las otras dos. Y tú dices, ah, pues esta es la buena. Cuidado. ¿Qué necesitas? Pues necesito la mejor revista. Ok, sí. ¿Pero para qué? Este, pues para leerla. Ok, no es mala idea. No, yo la necesito para publicar. Ah, ok. Pero es tu primer artículo. No estoy seguro de que la mejor revista sea la mejor opción para ti. A lo mejor quieres buscar una que no esté en el top. Tú lo decides, pero no siempre el mismo valor te va a servir para resolver el mismo problema o distintos problemas. Fíjate lo que pasa con esta otra. SJR. ¿Cuál era la buena con el Site Score? La verde. Y sí empezó bien. Pero se nos fue para abajo, mira. Uy, qué. Y fíjate, la azulita iba bien. Se bajó, pero volvió a subir. Parece ser que el azul, en el sentido del Shimago Journal Run, ¿qué es eso? SJR. ¿Qué mide el SJR? La importancia de la revista que te cita. Esta está recibiendo mejores citas. Esta azulita. Puede ser entonces que digas, ah, no, yo soy un autor ya reconocido. No necesariamente quiero la mejor revista del mundo, sino que ahora busco la que están citando las mejores. Y entonces elegirías la azul. Pero si nos vamos ahora al Snip, fíjate, la verde quedó nuevamente por abajo. La azul, uy, y ahora la buena es la roja. ¿Sí? ¿Qué medida está? Pues la paridad, ¿no? O sea, ya no importa de qué área seas tú, no. Nos neutralizamos y entonces vemos qué tan buenos somos. Cualquier es tú, tú vas a elegirlo. No tiene que ser una métrica siempre para resolver el mismo tipo de circunstancia o uno diverso. Y también puedes ver aquí los documentos que publica por año, el porcentaje de artículos que no se citan, el porcentaje de artículos de revisión que publica, cuál de ellas te ayuda. Bueno, tú vas a decidirlo, pero tiene que ver con todo esto. Prácticamente, amigos, estamos llegando al fin de esta sesión en cuanto al contenido. Me gustaría saber si hay alguna duda en este momento. Y en caso de que todo vaya bien, igual coméntamelo ahí en el chat. En lo que eso sucede, déjame comentarte que vamos a proporcionarte una constancia de participación por haber estado en esta sesión. Antes de irme, pues quiero desearte que tengas una excelente tarde. Ojalá todo haya sido de interés y sobre todo de utilidad para ti. Cuídate mucho y que seas sobre todo muy feliz.